Hola, Miki. ¿Te sientes mareado? Creo que un poco. ¡Vaya! ¿Habéis visto eso? A ver, no me sorprendería que a estas alturas pensaras... ¿Qué he hecho? Mi vida era un desastre y quería abandonar la Tierra. ¿Quieres ser prescindible? Sí. ¿Han leído toda la solicitud? Cuando mueras, bioimprimiremos una nueva versión de tu cuerpo. Sí, debería haberme la leído. Me hacen trabajar como un cabrón misión tras misión. Cada vez que mueres aprendemos algo nuevo y la humanidad progresa. ¡Espera! ¡Está vivo! No pasa nada. Miki, lo tienes un poco crudo. Sí, ya... Seguro que ya estarás acostumbrado, pero... ¿Qué se siente al morir? Aún siendo mi decimoséptimo intento, odio morir. ¿Por qué no estás muerto? Somos múltiples. En el caso de múltiples, eliminaremos a cada individuo. Eliminación permanente. Va a ser que no. Reventemos a esas mortadelas con patas de segunda mano. Echadlo a piedra, papel o tijera y nos cargamos al perdedor. No me caes bien. Pero si soy tú. Yo no soy tú. Te voy a matar. Pero qué fuerte. ¡Miki!